¡Hola a todos! Les traigo mi propuesta para estas fiestas patrias que están muy muy próximas. Espero que les guste este look y vamos a comenzar. Como siempre estoy empezando por los ojos y esta es la prebase que estoy utilizando. Es una prebase para que mis sombras duren más y la estoy sellando con una sombrita color vainilla muy muy clarita. Para que sea todo más fácil de difuminar, ahora estoy iluminando un poquito el arco de la ceja. Ya ven, se ven súper bonito y como que realza la ceja. Y ahora con este tono café muy muy cálido, como que llegando a lo naranjita, estoy comenzando a difuminar lo que va a ser mi transición. Asegúrese de difuminarla súper bien para que el trabajo se vea más bonito. Ahora con este tono café chocolate, muy muy cálido también, pero más intenso, más oscuro el tono. Estoy como dando un poco más de profundidad o más intensidad a los colores. Como ven, este es un look bien llamativo, pero se ve súper padre. Y además creo que es súper válido para estas fiestas patrias. Regresé al color de transición para ayudarme un poco a difuminar el tono cafecito. Y ahora con este tono aún más intenso, es un café mucho mucho más oscuro. Estoy aplicándolo a toquecitos sobre todo mi párpado móvil y subiéndolo un poco hacia el pliegue. Esto es para que me dé como profundidad en el pliegue. Y pues obviamente para que le dé como más intensidad en los colores. Porque ahorita viene la sombra que es el tono estelar, que es este rojo vino oscuro de Bisú. Está increíble esta sombra, es en el tono carmín. Me encantó, se ve súper padre. Aquí como ven la estoy aplicando con un pincel húmedo, pero obviamente tú puedes aplicar, no sé, una prebase o una sombra en crema roja o más oscura para que el tono se vea como tú quieres. Pero bueno, yo empecé a aplicarlo así con el pincel húmedo y después con otro pincel apliqué un poco más y lo difuminé muy bien. Con este liquidito que es el Duraline y un poco de la sombrita roja voy a hacer un delineador rojo. Este liquidito es la maravilla porque puedes hacer con cualquier sombra un delineador. Entonces está bien padre, así no tienes que invertir en muchos productos. Y ahora vamos a continuar con el rostro. Estoy utilizando un iluminador líquido para que el rostro tenga como un resplandor bonito, ya saben. También traigo unas zonas bastante secas, así es que utilicé un primer hidratante y un primer para los poros, para difuminar los poros o para que se vea la textura más suavecita. Estoy utilizando la base de Adara que tiene una cobertura súper súper grande y pues como este es un maquillaje de fiesta, quieres que todo vaya acorde, que la piel se vea muy bonita y que el maquillaje resalte en tus ojos. Utilicé este corrector de Maybelline para iluminar y también corregir mis ojeras y como ven lo estoy difuminando todo súper bien con mi esponjita de Real Techniques. También lo sellé muy muy bien con el polvo traslúcido porque luego se me hacen plieguecillos y se ve muy feo. Después de eso utilicé un contour stick, ya saben, el de NYX para marcar las sombras de mi rostro, darle profundidad para poder realzar muy bien mis facciones y que el rostro no se vea plano. Bueno, naturalmente tu rostro tiene sombras y tiene áreas más luminosas, así es que eso es lo que estamos intentando. Y después utilicé este bronceador también en barra que es de City Color y el color me gusta muchísimo. Recuerden difuminarlo muy bien para que todo se vea un poco más natural. Estoy utilizando mi brochita de Real Techniques que es como muy tupidita y toma muy bien los productos en crema. Después para sellar eso utilicé un poco del polvo de NYX para sellarlo, pero como ven estoy haciendo como a toquecitos. Y después utilicé este bronceador como para darle un toquecito más al bronceador. Este es un bronceador muy muy ligero, así es que no afecta mucho. Estoy utilizando un rubor como bastante rojito. Es uno de mis favoritos y se llama Lovejoy. Después utilicé el iluminador de Bisú que por primera vez lo estoy probando. Y como ven es muy natural y se ve muy bonito, pero después van a ver que utilicé otro más. Aquí estoy utilizando el iluminador de Mary Illuminizer para iluminar el lagrimal y se ve súper súper padre el toque de luz ahí. Estoy utilizando el iluminador de Adara para darle un poquito más de intensidad a esa iluminación en el rostro, pero como ven no me excedí muchísimo. Utilicé un delineador dorado y no se grabó la parte de los ojos inferior, pero utilicé todos los colores cafés, los chocolates, bien pegaditos a mis pestañas. Apliqué rímel y unas pestañas postizas súper bonitas, estas son de NYX. Y después para mis labios utilicé este rojo porque obviamente para las fiestas patrias yo me voy por el rojo. Sellé mi maquillaje y este es el resultado. La verdad es que me parece una propuesta distinta. Espero que les haya gustado muchísimo. Les quiero decir que ya tengo Facebook para todos los que me preguntaban. Por favor vayan y síganme, es igual que en todas mis redes sociales. Les mando mil besos, déjenme sus comentarios, suscríbete y nos vemos en otro video. Bye! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo un video tutorial sobre este maquillaje que ven en este momento. Pero lo principal de este video es que es una colaboración con mi amiga Paus Correa.